Jesús es mi pastor Padre nuestro que estás aquí en mi corazón No te alejes jamás aunque sea pecador Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque siempre fue bueno Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque siempre fue bueno Alabarás a Dios No importa la ocasión Para que seas feliz Para que seas mejor Yo quiero orar por ti Con todo el corazón Dios quiere solo a mí Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo Aleluya 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 Aleluya